¿Qué es un wombat? La fauna australiana cuenta con cientos de especies endémicas muy curiosas en todos los aspectos. Entre esta fauna sobresale el wombat, un marsupial que conforma una de las especies emblemáticas de la gran isla. El aspecto de este marsupial puede recordar tanto a un oso por su musculoso porte como a un roedor si nos fijamos en su dentadura. De hábitos nocturnos, construye sus madrigueras en zonas boscosas y montañosas del sureste de Australia y la isla de Tasmania. Uno de sus rasgos más llamativos es su lentísimo metabolismo, tardando dos semanas en hacer la digestión. Lo cual no impide que alcance una velocidad de 40 km hora y haga demostraciones de fuerza cuando se defiende de sus enemigos.